¡Claro, ya no monté más! Me pongo no, voy a llamar a pelar. Ponte bolita. ¡Claro, ya no monté más! ¿Me pongo faja o no? ¿Me pongo faja? ¿Para qué te voy a poner faja o no? ¿Por qué te voy a poner faja o no? ¿Por la pintura? ¡Pues eso! Esto es para ocultar el agua porque tengo... ¡Con chulo! ¡Claro! 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 Mierda Mierda Un momento Mierda Esta buena, mira Mierda Miren que se ve linda la faz Mierda Te ve entero y refleja la cintura, mira Mierda 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 Con faca o sin faca? Mierda Oye ¿Cuándo sigues? Y para bailar, bueno Mierda Mierda No Ahora un jeans Ay va y dile que lo odio Lo detesto por tener Lo que fue mío que el culpale sido yo Recálcale que no duermo de noche La batalla por tu amor Pasan mirando cuando yo leí No olvides ti Te debo sentir Tú mi pobre Yo lo siento que yo Cuando solita estás lejos Yo lo siento que me da Me va y yo Que tal amor Pongo este ahí. ¿O me pongo otro? ¿Está bien? Uff. Alexia, ¿cómo estamos?